¿Qué es la flota pesquera? La semana pasada en un pesquero, dos mujeres, el capitán y el oficial, que son como la cabeza del buque, salimos en una navegación a la ciudad de Buenos Aires. Así que, nada, fue todo un momento histórico, ya que las mujeres no es de ahora que venimos luchando por nuestros derechos. Así que, nada, ha sido una alegría enorme. Nancy, y bueno, por supuesto que celebramos esta posibilidad del hecho de que las mujeres se inserten cada vez más en rubros denominados más de hombres, por así decirlo, que no lo son. Y contanos, ¿por qué decidiste ingresar a este rubro? ¿Por qué decidiste ingresar a la pesca? ¿Cómo fueron tus primeros trabajos? Si tuviste problemas, el hecho de un ambiente muy relacionado al hombre, si te generó algunos problemas. Sí, bueno, mi historia es un tanto larga. La verdad que ya llevo, van a ser 26 años que llevo en esta profesión. Comencé desde muy joven. ¿Qué me llevó a esto? A los 17 años fui mamá de mi hijo Amiel, mi único hijo. Venía de una familia muy humilde, no teníamos recursos en ningún sentido. Pasábamos muchas necesidades. Entonces se abrió la posibilidad buscando así. Primero fui a la armada, después fue a la policía. Y bueno, no me aceptaban ingresar ahí porque era mamá. Entonces caigo por prefectura, que también me dicen que no, que no había mujeres y que nunca lo vieron a ver. Me causa un poco de gracia porque hoy está llena de chicas. Sí. Y bueno, entonces me dicen, si querés hay un curso ahí para camarera. Bueno, lo hice, lo hice buscando cualquier puerta que se me pudiese abrir. Termino mi curso, presento mi libreta en varias empresas acá de Puerto Madryn. Y un día me llaman para salir a navegar. Yo no tengo ni familia, ni parientes. En ese momento no tenía amigos que navegaran. Así que me fui a un mundo totalmente desconocido. ¿Viste? Cuando vas a decir, bueno, me embarco en esto porque tengo mi necesidad tan grande que tan malo no puede ser. Esa fue con la mirada que lo vi. Así que me fui totalmente incierta de lo que iba a suceder, de cómo era mi trabajo. Un barco jamás que en mi vida había pesado ni una lancha. Así que, bueno, fue toda una experiencia nueva. Obviamente me encontré con las dificultades que sorteamos las mujeres, que empezamos a ser un tanto pionera en los oficios mal denominados para hombres. O oficios masculinizados. Así que, bueno, recibí muchas discriminaciones durante todo lo que fue mi carrera. Después rendí mi libreta de marinera, empecé a juntar simuladura. Hasta que pude ingresar a la escuela de pesca. Hacé mi primer patente, que fue patrón de pesca costera. Después hice piloto de pesca. Y en el 2013 piloto de pesca de primera, que ahí fue cuando empecé a ejercer como capitán de relevo. Y en el 2017 me recibí con el máximo cargo, que es capitán de pesca. Y bueno, hasta el momento soy la única mujer que lleva ese título en lo que es la Argentina. Y bueno, en más de una ocasión me han dicho que en otros países, como ser Chile, Uruguay y Perú, que son países que tienen escuela de pesca, todavía no ha salido ninguna mujer de capitán. Así que, bueno, nada. Es una linda historia. Nancy, ¿y cómo es ser mujer en un mundo de este tipo? Como decía Ángel en un principio, son actividades que uno piensa solamente para hombres. ¿Y cómo te sentís con tus compañeros? ¿Cómo decís que por ahí sufriste discriminación? Pero de a poco esto va cambiando, ¿no? Sí, todavía se siente un poco de discriminación. Quizás no tan fuerte como antes. Pero bueno, ¿cómo es, chicos? En un momento creo que se empiezan a acostumbrar a verte, a saber que sos parte de eso. Y bueno, cuesta, cuesta romper esas barreras. Cuesta mucho romperlas. Todavía recién se están resquebrajando. Todavía no se rompieron, pero bueno. Bueno, te van aceptando. Yo en su momento, si uno hacía nueve, yo tenía que hacer diez o once, en lo que fuese mi tema laboral, porque siempre estabas debajo de la lupa, porque no, porque las mujeres son débiles y que no lo pueden hacer y todo eso. Lo que estoy instaurando ahora último es mucha repercusión con el tema de la media sanción de la senadora Nancy González, y bueno, había muchas críticas. Y en un momento le digo a mis compañeros, a mis tripulantes, le digo, ¿qué te hace creer que está bien que vos levantes una bandeja de 25 kilos de pescado y tenés dos mil para levantar? ¿Qué te hace creer que está bien? Esto no se trata de que es un mundo para hombres o un mundo para mujeres. No es para ninguno de los dos sexos. Porque es inhumano que vos hagas ese trabajo. Entonces, por ahí el hecho de que se incorporen mujeres va a tener que cambiar la historia, pero no solamente para nosotras, sino para que sea un bien también para todos, para ustedes. ¿Se entiende? Y está muy bueno el enfoque que le das, el hecho de no imponer porque tiene que haber mujeres, sino simplemente por el hecho de que ayudamos y nos conviene a todos y es una actividad también que la podemos realizar todos, porque muchas veces se parte de, no, las mujeres no tienen fuerza, como decías, no se puede hacer esta actividad. Queda más que demostrado que vos estás siendo capitana y se puede hacer esta actividad y se le puede también buscar la vuelta para mejorarle la salud a tanto hombres como mujeres que están allí trabajando en un buque. Y sí, tal cual, tal cual, es así. Y aparte, en algún momento mencionaba yo, hay buques, no todos, pero hay buques donde hay un baño para 30 personas, un baño, una ducha para 30 personas, hay barcos que tienen camarotes de 14 personas, vos decís, es muy inhumano, no solamente, no es porque, bueno, no, acá no pueden venir mujeres por... No, 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 hay que empezar, creo que hay que empezar un poquito a cambiar la visión y decir, bueno, empecemos a ver que somos humanos. A mejorar las condiciones. Claro, a mejorar las condiciones y el hecho de imposición, qué sé yo. Hay tantas versiones, por ahí, vos ponete a pensar que en el 1947, cuando se estaba hablando del voto de la mujer, no sé si alguna vez lo vieron en el video en YouTube, cómo nos veían, ¿no? ¿Cómo puede ser que una mujer tenga derecho a votar si el cerebro de ella es más chico que la del hombre? Y tantas cosas. Otro que dijo, no, ¿en qué momento vas a permitir que una mujer venga a votar y que el día de mañana se presenta? ¿Y qué va a hacer de las familias? Van a quedar todos huérfones, abandonados, porque la mujer no va a cumplir sus funciones. O sea, lamentablemente, por ahí algunas cosas se tienen que imponer para dar el primer paso para el cambio. Después se irán acomodando, pero está escrito en la historia de la mujer, no me quiero remitir solamente a la Argentina, pero bueno, está escrito un poco en la historia de la mujer que lamentablemente hay cosas que hemos ido logrando, pequeños terrenos, porque ni siquiera hemos ganado el terreno grande, con luchas muy fuertes. El otro día estaba viendo, yo pertenezco al grupo para multisectorial de la mujer de acá de Mar del Plata. Estaba viendo que habían posteado, que se habían juntado 51 gremios, qué sé yo, los gremios sindicales, 51, y decían, no, pero nosotros, apoyamos el tema género, y sin embargo en esa mesa no había ninguna mujer. O sea, puede decir, que la tenemos, seguimos teniendo el hecho de cristal, porque supuestamente somos parte, pero no participamos, y no tenemos por un voto. Sí, muchas veces es más, no tanto decir, sino hacer o demostrarlo con hechos, que es un poco lo que vos estás logrando allí, capitaneando ese buque. Y te consulto, porque al principio nos decías que entraste a una actividad por necesidad, que no conocías nada, que dijiste, bueno, peor de lo que estoy, no voy a estar. Y ahora, después de tantos años, ¿estás arrepentida de la decisión que tomaste? ¿Estás orgullosa? ¿La volverías a tomar ahora conociendo el rubro? Mira, me pasó una cosa, podríamos decirte un poco loca, ¿no? Según en qué época de mi vida, según... Estoy escuchando otra cosa, no sé si me estás hablando vos o qué. ¿Ahí nos escuchás bien? Sí, ahora sí, dale. Ahora sí te escuchamos. Ah, ahora sí. Perdón, lo que pasa es que he escuchado a otras personas hablando en el periodo que estaban preguntando. Bueno, depende en qué parte de mi vida me preguntes, porque lo mío fue por necesidad, que con el tiempo se fue haciendo vocación. Hoy por hoy amo mi trabajo. Me gusta la adrenalina de lo que es comandar un buque. Siento muchos temores todavía. Obviamente, creo que el día que no lo sienta tendría que dejar de navegar porque creo que estaría pasando límites que supongo que no hay que pasar porque si no, dejas de ser humano. Hace unos años atrás, cuando mi hijo era chico y bueno, recibía, como le contaba hoy, un poco la discriminación, o un poco no es bastante la discriminación, que por ahí llegaba a los puertos y era insultada por las mujeres de mis compañeros y después subía al barco y mis compañeros me decían que prefería estar entre tipos en vez de estar criando a mi hijo. Todas esas cosas que por ahí he tenido que escuchar a lo largo de mi vida. Decía siempre, lo mejor que le puede pasar a mi hijo es que yo un día me muera. Porque si no, ¿con qué cara va a salir el día de mañana él a decir mi mamá es Nancy la que navega? Porque era muy mal lista. Y hoy, la verdad que, con todo lo que ha sucedido, después de tanta lucha, poder tener un reconocimiento y no ser tan agredida, la verdad que son cosas que son totalmente diferentes, lo opuesto, ¿no? Ya te digo, diez años atrás tenía vergüenza y hoy por hoy, la verdad que no sé si tan orgullosa, pero bueno, sí soy consciente de que esto es una lucha no solamente de mías, sino de muchas mujeres que estamos buscando nuestra igualdad. Y hoy, Nancy, sos mamá y sos abuela y seguramente ellos sí están orgullosos de vos. Sí, 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 hoy sí. En realidad mi hijo siempre estuvo orgullosa de vivir. Claro. Era yo la que creía que estaba haciendo las cosas muy mal, pero justamente va por esto, ¿no? Por el estigma de que hay cosas que son para hombres, hay cosas que son para mujeres y si te salís un poquito de lo que es la vía, es como que sos mal vista. Pero bueno, es hasta romper esas barreras y hasta que podamos entender como sociedad que cualquiera somos capaces de hacer cualquier función. Nancy, te agradecemos. Tenemos muy pocos minutos, tenemos ya que despedirnos, pero seguiríamos hablando con vos porque realmente esta historia nos gusta, nos gusta compartir con la gente esto, ¿no? Estas historias de superación, de que se puede y que hay que romper con las barreras que muchas veces las tenemos nosotros mismos, ¿no? Así que acá es un claro ejemplo de que se puede. Te mandamos un abrazo enorme. Chicos, muchísimas gracias, muy amables. Les mando un beso enorme a la audiencia. Bueno, gracias por escucharme y bueno, a seguir cambiando como sociedad.